La incertidumbre en torno al presunto nuevo estadio de Cruz Azul sigue en vilo. Mientras por parte del gobierno de la CDMX se han dispuesto al servicio del club, desde la Noria aún se piensa en el emprender la construcción de un nuevo recinto. Hace meses que el velódromo de la Magdalena Mixiuka se perfilaba a ser el predio electo, pero una serie de manifestaciones por parte de vecinos y atletas habría hecho cambiar de opinión al Club Celeste. No obstante, si hay una parte firme en la operación es, por mucho, el propio gobierno de la CDMX. Y el mismo jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, se encargó de reiterar recientemente su interés de colaborar con el equipo para edificar un nuevo estadio. Se está buscando la mejor opción, para el estadio, para la afición, para la ciudad, para el desarrollo del deporte, no queremos que se vaya el Cruz Azul. La afición nos reclama que hagamos algo, así que vamos a echarle ganas y vamos a impulsar para que se quede, dijo en entrevista para W Radio. Es que para Mancera, que está próximo a abandonar su cargo, la construcción del nuevo hogar celeste sería un buen golpe para con los ciudadanos y, además, como inversión para la propia capital mexicana podría resultar muy fructífera. Caz-estadio-azteca-américa. Quieren hacer hacer su estadio y nosotros queremos inversión para la ciudad y van a ser buenas noticias, lo que queremos es que sean buenas noticias para la ciudad, confesó el político mexicano. Hace una semana se filtró una maqueta en la red del que sería el supuesto nuevo estadio. Asimismo, a principios de año el despacho de arquitectos con Trast difundió un proyecto a presentar a la directiva. Poco después, los altos mandos celestes se encargaron de aclarar que lo único tangible hasta este momento es que el equipo volverá al estadio azteca.